¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. Y bueno, ¿veis que estoy grabando por la noche? Porque son ahora mismo las 3 y media de la mañana y diréis, ¿qué hace esta? Grabando a esta hora de la mañana. Pero bueno, es por lo que habéis visto ya en el título y es que me voy a Barcelona a ver la exposición de Harry Potter que hay allí. Estoy deseando ir. Y además estoy más emocionada todavía porque es mi primer viaje en avión. Ahora en un rato sobre las 4 y media viene mi prima a recogerme porque me voy con ella. Así que os voy a procurar grabar todo lo que pueda por allí y también os grabaré, os subiré y grabaré obviamente muchas historias para Instagram. Así que nada, voy a empezar a cambiarme de ropa y a terminar de preparar las cositas porque en un ratito nos vamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues como habéis visto Nos encontramos ya en el aeropuerto Aquí están los señoritas Que nada, son ahora mismo Las 5 y 5 De la mañana Y tenemos que esperar hasta las 6 Una horita Para que abran las puertas Pero bueno, estamos aquí ya en la puerta de embarque Esperando Yo he atacado los nervios Porque es mi primera vez en avión Ya tengo la primera anécdota del viaje Me ha pitado el escáner Es que soy única Es que soy única Mi primer viaje y me pita el escáner Es que solo me puede pasar a mí y ya está Pero bueno, vamos a esperar un ratito más Sobre y media, desayunaremos algo Por si no, no lo dejan entrar en el avión Así que nadie Es que la señora ha tenido la potra que le ha tocado ventanilla Tanto la ha ido como la vuelta Así que eso lo negociaré con ella Ya cuando estemos a punto de entrar Pero bueno Nada, vamos a esperar un ratito Considerable Hasta que vayamos a embarcar Vamos a esperar un ratito Vamos a tomar un ratito Vamos a tomar un burrito Vamos a beber un ratito Vamos a tomar un burrito Gracias por ver el video. 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 Y algo hermanito. Gracias. Hola, Mía. Hola, Mía. Adiós. Y 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 a comer, que tenemos la entrada de la exposición a las 4 y media y son las, os lo voy a decir las 2 menos cuarto, así que nada, nos vamos a ir preparando para ir a comer hemos estado chusmeando un poquito los cajones de la habitación y hemos encontrado esto un bote de maquillaje abierto, etiqueta y esto que parece ser de una esponja y en el otro cajón que os lo voy a enseñar es que esto es muy heavy, es que esto es muy heavy ¿dónde está? aquí no, aquí ¿what? ¿por qué dónde tiene? I don't know Fátima, opinación sin comentarios es que me ha quedado anonadada me hemos quedado anonadada nos hallamos bueno, que no le he enseñado, este es el baño y la ducha está aquí escondida anyway así que nada vamos a disponernos para ir a comer esto es lo que me gusta porque me está abajo también porque con la chaleza se pone por el medio y en una pintaza ¿cómo, cómo, Fátima? y en una pintaza vale la pena el frío ¿cómo, cómo? espérate que vale la pena el frío eso sí mucho macho abro un motel yo lo que hago yo lo que hago yo abro los motel ya yo lo que hago yo lo que hago ¡Gracias! 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 Tenemos la bienvenida a Harry Potter The Ex insistente Disfruta de este viaje con el extraordinario mundo mágico Eres un marujal Jesucristo De las palabras espíritas originales a las imágenes en movimiento, a partir de bucitos elaborados por el máximo detalle, el mundo dejar contra el copón de la gran pantalla y la gracia de la australia está. ¡No, no, no! ¿No, no, 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 no? ¿No, no, 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 no? ¿No, no, 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 no? ¡Expensería! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Recribe homenaje a los paisajes y las criaturas más representativas de la sala, así como a los momentos icónicos del mundo ajeno. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Gracias! 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 Bueno, pues nada, ya llevamos un rato en la habitación. No os he grabado mucho de la exposición porque es que he estado haciendo tropecientas fotos Y tropecientos vídeos para las stories de Instagram Pero bueno, después de este clip os dejaré algunas historias que he grabado para que veáis un poco la exposición Pero la verdad es que la exposición nos ha dejado sin palabras, de verdad, sin palabras Ha sido totalmente impresionante, precioso, es que... No sé cómo expresarlo, la verdad Así que nada, estamos la verdad bastante reventados porque es que nos hemos hartado de andar por todo Barcelona Y ahora lo que vamos a ir es a cenar Y ahora aquí mi prima os va a dar su humilde opinión Cuenta Estoy reventada pero vale mucho la pena Me duele mucho la rodilla, me duele los pies Necesito descansar ya, yo puedo despierta desde las 4 de la mañana Pero estoy muy contenta porque la exposición es una pasada Bueno, pues nada, lo dicho Nos vamos a disponer a ir a cenar porque ya la verdad es que hay bastante hambre Y es que queremos venir al hostal cuanto antes para descansar un poquito Así que nada, a la luego, os veo I can see the sky I can see the sky See the sky See the sky Watch your これ Bueno pues nada Hemos acabado de llegar ya a la habitación Estamos reventadas No Lo siguiente Y nada, ahora vamos a disponernos a ordenar un poquito La mochila para mañana porque mañana a las 11 Tenemos que desalojar ya La habitación Y la verdad es que estamos Nos duelen los pies una barbaridad Es uno para ti Yo no voy Estamos molidas Molidas, molidas, pero con ganas De verdad Pero bueno, os voy a enseñar La bolsita que nos han dado Que hemos comprado En la exposición Que es esta Las cositas nos las voy a enseñar Porque yo las enseñaré Cuando vuelva a casa seguramente Pero bueno, ahora vamos a Quitar unas chuches De lo que vemos en la tele un poquito Y ya pues a dormir Que como he dicho mañana hay que levantarse tempranito Para desalojar la habitación Así que nada Me despido por ahora De este vlog Fátima despídete tú también No somos un queso en la cabeza Así que nada Nos vemos mañana Chao Buenos días A las 10 de la mañana Estoy Molida Reventad Como lo queráis llamar Pero bueno Como he dicho Son las 10 de la mañana Estamos aquí terminando De preparar las cosas Y de prepararnos Nosotras Obvio Aquí está La señorita Que se ha estado Lavando los dientes Y tenemos aquí Todo el caos Montado Porque estamos preparando Las cosas ya Para irnos Que tenemos que dejar La habitación a las 11 Y después de la reventa De Gradagy Nos queda un plan de más Reventa ¿Era todavía? Todavía Porque vamos a ir ahora Al mercado Después a las galerías Maldad Creo que se llamaba Si no os dejaré el nombre Por aquí de como es Después a comer Y después Al Parc Wells Así que Palizazo todavía Pero bueno Así que nada Vamos a terminar De prepararnos Para salir ya Para ir aprovechando el día Así que nada Luego nos vemos en la calle ¡Suscríbete! 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 de cosas de Stitch ay madre, que chulada pero todo, todo, todo hay aquí funko, mochila una figura lo que sé, de todo es una pasada hasta paraguas ropa más mochila, mirad esta por favor que cosita y por aquí más cosas vamos a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la... No me acuerdo con la superman. La superflankling. Superfrankling. Superfrankling o algo. Así que es la tercera mejor hamburguesa de Europa. Ojo, ojito, ojito, ojito. En la Champions Burger, eh. Ojo, ojito. Así que nada, en cuanto llegue os lo enseño porque este almuerzo promete. Vale, a ver, esta es la superchisi que viene aquí con el queso, ¿vale? Que es esta aquí, a ver si no lo voy a armar. Trocitos de bacon y esto que son los guantes para ponértelo, para comerte la hamburguesa. Antena... Antena, voy a quitar el palo. Antena, voy a echarle el queso, obvio. Mira, mira, mira. Con razón se necesita guantes. Desde que aquí no se desperdicia nada. Madre mía, la esplice y comienza. Si no moja las patatas ahí. ¿Eh? Si no moja las patatas ahí. Escúchame como de roquefo. Que bueno. Después tienes que cortar la mitad. El baconazo. Madre mía. Y ahora vamos a lo guano. A ponerse los guantesuri, por favor. Bueno, digo yo que la voy a enseñar. Mira, como ha quedado el resultado de este bicharraco. O sea, demasiado. Vamos a cortarlas. Espera, te voy a ponerme los guantes. Vengo, ponte los guantes. Creo que voy a necesitar los guantes. Ponte los guantes y ponte las. Es que si no pedíamos esta hamburguesa antes de irnos, no... No, 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 no estaba bien hecha las cosas, ¿eh? No. Me hemos pedido la carne, pero no me hemos pedido algo. Madre mía, lo que tengo miedo es que se desmorone. Venga, te quedo un corta ahí. ¡Qué sensación, tío! Ya, no está. Voy, 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 que se termina de cortar. Madre mía. Te quedo con el guante y el pelo. Demasiado. Demasiado. Bueno, me acabo de salir de ese... Paraíso hamburguesería. No sé cómo llamarlo. No sé cómo llamarlo. A ver, ¿veredicto? Opinión, puntuación, lo que sea. Maravilloso. Demasiado. Demasiado parvodido. La que ha quedado la tercera mejor. ¿De España o de Europa? Estamos en la duda porque la carta pone de Europa, pero en un vídeo de las redes pone de España. Pero en fin, no, o sea, me digo... La que quedó tercera, sea donde sea, Demasiado. Está buenísimo. Demasiado, demasiado. Y la super cheesy, la fantasía de cheler, que se convierte la con los guantes, también demasiado. Como ya ha dicho, la salsa era de Roquefort, que estaba bestialísima. Bestial. Y la verdad es que... Bueno, salió tan caro como yo me esperaba. 36,80. 16... 16 cada hamburguesa. Y... 2 euros cada bebida. Así que genial. El sitio, de verdad, recomendadísimo. 100%. 100%. Total. Y nada, ahora vamos a ir dando un largo paseito de una preciosa hora hasta el Park Wells. Un delicioso paseito de una hora. Con razón para bajar todo lo que hemos comido. Así que nada, ahora cuando llegue os lo enseñamos. Y merendar. Ay, merendar, ay, merendar. Y merendar, que aquí la señorita se quiere comer un crepe y no lo voy a negar. Yo también, anyway, pero bueno. Así que nada, luego os vemos. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video. 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 Y la verdad es que tiene unas vistas de todo Barcelona y del mar, vamos, del agua, precioso y alucinante. Y ahora pues vamos a encontrarnos con nuestros tíos para estar con ellos un ratito y después ya ir para el aeropuerto. A ver cómo llegamos. A ver cómo llegamos porque hay huelga de camiones, así que crucemos los dos para llegar a buen tiempo. Así que nada, luego nos vemos. Chao. Bueno, pues nada, estamos aquí ya en el aeropuerto del Prat. Esperando a que nos anuncien la puerta por la que tenemos que embarcar. Y ya acabamos este viaje que de verdad estamos reventadas. Ella no sé, pero yo estoy reventadísima. La edad. Y el desentrenamiento. Eso sí, eso no lo voy a negar. Pero bueno, la verdad es que ha merecido la pena el viaje. No os he grabado antes mucho por la tarde porque hemos estado con nuestros tíos y demás. Y obviamente no iba a grabar estando con ellos. Pero bueno, que era casi un viaje bastante chulo. Hemos visto un montonazo de cosas. Un viaje express en Barcelona. Un viaje express, pero la verdad es que ha merecido la pena. La verdad, ha estado muy chulo, muy chulo. Aunque nos hayamos reventado de anda los pies, pero bueno, es igual. Sarna con gusto no pica, como se suele decir. Así que nada, en unos cuatro minutitos o por ahí nos anuncian la puerta. Y yo luego os vuelvo a ver en el avión. Adiós. 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 Gracias por ver el video.